El Gobierno regional ha convocado nuevas ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación energética por valor de casi 5,6 millones de euros, dirigidas a municipios de reto demográfico que han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando. De ahí que podamos poner a disposición de la gente, en colaboración con el Gobierno de España, el plan de rehabilitación de edificios existentes 5.000. 5.000 porque esa es la cifra límite de habitantes de este plan, un plan dotado con 5,6 millones de euros para Castilla-La Mancha, que va dirigido a poder rehabilitar con criterios de eficiencia energética las viviendas de nuestros pueblos, de nuestras pedanías, de nuestras entidades singulares en aquellos municipios que tengan más de 5.000 habitantes, hasta 20.000, pero que tengan pedanías o núcleos de población de hasta 5.000. Hay viviendas que, de lo contrario, si no fuera por este tipo de ayudas, difícilmente serían rehabilitadas, difícilmente podríamos mejorar su eficiencia energética. Asimismo, el consejero de Fomento ha adelantado lo que se invertirá el próximo año. El año que viene, en el año 2022, vamos casi a duplicar todo lo que ya hemos invertido desde el año 2015, porque vamos a sacar una convocatoria de ayudas ya de fondos europeos, del MRR, con 48 millones de euros para rehabilitar nuestras viviendas y nuestros barrios en esos criterios de eficiencia energética que nos tiene que llevar a cumplir varios objetivos. Uno, reactivar desde un punto de vista social y económico nuestra economía en un contexto de pandemia. Dos, solidarizarnos con nuestro presente y con nuestro futuro en materia de calentamiento global. Y tres, el conseguir, que bastante ya hemos aprendido, y sobre todo durante el confinamiento, en que nuestros hogares y en igualdad de condiciones tienen que ser lugares donde todas las familias de Castilla y La Bancha, donde todas las familias españolas puedan vivir en una situación de confort, en una situación agradable, en una situación que además también va dirigida a pagar menos en la factura de la luz porque seamos más eficientes en nuestro uso.